Deportivo Cali derrotó 4 por 1 en penales a Fortaleza en Palma Seca y se metió en los cuartos de final de la Copa Colombia 2024. Y hubo un personaje principal en todo esto que fue Alejo Rodríguez, nuestro arquero, que particularmente en la tanda de penales activó el modo Dibu Martínez, se comió a los tres pateadores del equipo bogotano y fue nuestra figura y nuestro héroe en este partido de vuelta de los octavos de final. Muy bien por Alejo, que cometió algún errorcito por ahí en un gol de Fortaleza, pero supo redimirse y estar a la altura de las circunstancias. Suscríbete por favor a mi canal de YouTube, seguime también en mi cuenta de Facebook y por último colabórame dándole un like, dándole un me gusta a este video. Acá hago un paréntesis para agradecerle a todos y cada uno de ustedes, porque muchachos acabamos de superar los 13 mil suscriptores en YouTube. Y en Facebook estamos relativamente cerca de llegar a los 20 mil seguidores. La realidad es que ya tenemos una comunidad muy establecida y todo esto es gracias a ustedes. Ni siquiera a mí, porque si yo pongo la cámara y me pongo a hablar y nadie me ve, no pasa nada. Pero ustedes han sido los encargados de construir ladrillo a ladrillo lo que tenemos hoy en día. Y de todo corazón se los agradezco, de verdad. Sin más preámbulos, empiezo a analizar el partido. Muchachos, lo necesitábamos. Era un bien necesario, era algo que tenía que llegar más temprano que tarde. Era un golpe positivo a nivel anímico que nos surgía. Y finalmente llegó. Y eso me pone contento. La verdad, hoy, como cosa rara, en los últimos tiempos, puedo decir que estoy feliz cuando pienso en mi equipo en el Deportivo Cali. Y sí, yo sé que alguno de ustedes me va a decir, Juanca, pero, para, acá lo importante es el tema del descenso. La Copa para el Cali importa poco y nada. Y sí, la persona que me diga eso tiene toda la razón. La prioridad absoluta del equipo azucarero en este segundo semestre del 2024 es salvarse en la tabla de promedios. Eso está más que claro. Y es más, yo te digo algo. Pero, siendo muy sincero, más allá de que el Cali ya está en cuartos de final de la Copa y que el fútbol es impredecible porque uno nunca sabe qué va a pasar, yo no creo que el Cali tenga con qué salir campeón de esta Copa Colombia. Ojalá me equivoque, pero no lo veo de esa manera. Entonces, eso es cierto. Pero, de cualquier manera, acá hago el punto y aparte, esta victoria desde lo simbólico para darnos viento en la camiseta, la necesitábamos. Yo sé que algunos también me pueden decir, Juanca, pero no fue una victoria perfecta. Nos dejamos llevar por el momento emocional de los penales y la actuación de Alejo, pero el rendimiento del equipo en 90 minutos no es muy alentador que digamos. Y sí, también hay que reconocerlo, es completamente cierto. El Cali hoy tuvo un partido en el cual, durante 45 minutos, que fue el primer tiempo, desplegó una idea de juego muy clara, una idea de juego fundamentada en el pragmatismo, con tensión zonal y juego directo. Con tensión zonal para defenderse, con un 4-3-3 que se volvía un 4-5-1, y juego directo porque cada vez que recuperábamos la pelota en campo propio, emprendíamos transiciones ofensivas muy rápidas, muy punzantes y muy directas, particularmente explotando la espalda del lateral izquierdo de ellos, de Inestrosa, ahí donde estaba parado Harlan Barrera. Harlan que fue la figura del Cali en todo el primer tiempo de este partido. Y con esa buena fórmula el Cali, logró por lo menos quitarle profundidad a las progresiones de Fortaleza, porque Fortaleza tenía el balón, ocupaba espacios en nuestro campo, jugaba incluso en nuestro campo, pero no nos podía romper. Entonces el Cali tuvo un mérito en ese sentido, le quitó profundidad al equipo bogotano, al equipo de Sebastián Oliveros, y con las transiciones, logró lastimar. Hizo dos goles, ganaba el partido 2-0, también fue muy efectivo, porque tampoco fue que el Cali llegara 10 veces, no, habrá llegado 2-3, máximo 4, y capitalizó en dos oportunidades. Todo es un primer tiempo alentador, igual que pasó el sábado anterior contra la Equidad, donde jugamos un primer tiempo que uno decía, bueno, mira, aparentemente el panorama está mejorando de la mano de Sergio Herrera. Para acabar de completar este buen panorama, en la última jugada del primer tiempo, Harland de vivo, de vivo, porque la pelota se le va larga, Harland no iba a llegar, pero de vivo sacó una falta, contra el pelado Jerónimo Barrera, ahí Harland le tiró toda la experiencia encima al pobre pelado, y lo hizo echar. Y entonces, bueno, para completar este buen panorama, ganábamos 2-0, y ellos con 10 hombres. Hermano, la clasificación, por lógica común, por coherencia, casi que estaba en el bolsillo, casi que estaba en el bolsillo. Pero como esto es el Deportivo Cali, versión 2024, acá el autosaboteo es parte del día, acá el autosaboteo nos corre por las venas, y entonces salimos al segundo tiempo, y al igual que en el partido contra la equidad, todo se nos comienza a venir abajo. Y entonces en la primera jugada, ya Fortaleza nos empata la serie, nos descuentan el partido, pero nos empata la serie. En una jugada en la cual Montaño y Julián Gómez, que son defensores rápidos, los más rápidos de la primera línea de 4 del Cali, ¿cuáles son? Ellos dos, de la primera línea que estaba hoy por lo menos, la primera línea titular, Montaño y Julián Gómez, y se dejaron comer de Nicolás Rodríguez, que es un muy buen jugador, pero les explotó ese intervalo, con un desmarque de ruptura, con una diagonal de adentro, perdón, de afuera hacia adentro, y entre los dos se metió como Pedro por su casa, y bueno, después se la dejó Andretti Murillo, y bueno, no hay palo que más apriete que el de la misma cuña, y Andretti la manda a guardar, y decía uno, eh, hombre, pero qué necesidad de complicarnos solos, y después de esto, Sergio Herrera va ahí también, continuando con el autosaboteo, saca Harlan, que era la figura del partido, hace un par de cambios más, que a mí tampoco me convencen, y en una pelota quieta, Fortaleza nos mete el segundo gol, en un error de Alejandro, está más que claro que Alejo no salió bien, pero también fue una jugada en la cual, muchos de ustedes lo criticaron a Alejandro, pero se olvidaron de Brian Montaño, porque Alejo sale mal, pero la pasividad de Montaño, para disputar ese emparejamiento, contra Yesid Díaz, contra Mambo Díaz, fue impresionante, el uno contra uno era Montaño contra Díaz, él lo tenía fijado, mano a mano, marca personal, y se le fue, y le cabeceó como si nada, todo ese error de Alejo, y error de Brian, entre los dos, un error compartido, hay que adjudicar responsabilidades, de manera también equitativa, no todo contra Alejandro, y bueno, ya estábamos quedando eliminados, y Herrera metió un par de cambios más, que tampoco me convencieron, repito, y ahí ya decíamos, viejo es increíble, esto es un papelón, la estamos pecheando, pero de una manera histórica, contra el equipo B de Fortaleza, porque bueno, pues sí, ya estaba en cancha Navarro, ya estaba en cancha Nicolás Rodríguez, pero no dejaba de ser un equipo mixto, por parte de Sebastián Oliveros, y en un partido en el cual, todo estaba arreglado para nosotros, y solitos nos complicamos, y había lapsos del segundo tiempo, donde parecía que el que tuviera un nombre menos, era el Deportivo Cali, no Fortaleza, porque ellos incluso se animaron a tomar la pelota, y ahí van a dar ciertas secuencias de pases, prolongadas, no, no, no era un programa desalentador, yo estaba caliente, además no poder viejo, increíble, y bueno, el Cali con valentía, con huevos, trató de ir al frente, de encajonarlo a Fortaleza, con más ganas que juego, eso está claro, pero igual el contexto lo ameritaba, ¿no? Tocaba poner un poquito de sangre sobre la mesa, la verdad, y en una de esas, afortunadamente, en la última, literal, llega el empate de Andrés Tupiñán, y vamos a los penales, y ahí acaba pasando, pues, todo el show de Alejo, canchereando a los jugadores de Fortaleza, y siendo el héroe para llevarnos a conseguir la clasificación, entonces no fue una victoria perfecta, fue una victoria con grandes errores por parte del Deportivo Cali, pero de cualquier manera, y vuelvo a la idea inicial, es un golpe anímico positivo, que era muy necesario, y yo lo valoro, veníamos tan mal, estábamos tan en el piso viejo, que cualquier migaja sirve, cualquier cosa buena, para mí, funciona, necesitábamos volver a sentir, unos triunfadores, así sea con algo mínimo, y hoy ocurrió, y eso repito, es más que bienvenido, voy a ir con el análisis táctico del partido, no sin antes, hacer un paréntesis, un paréntesis para Alejandro Rodríguez, y alguien me podrá decir, pero hermano, vos sos amigo de Alejo, o qué, porque lo bancás en exceso, qué querés que te diga, para mí, lo mereces, es un pelado que a mí me conmueve, hoy Alejandro a mí me conmovió, ustedes vieron como salió llorando, por ahí está un reel, que lo acabo de ver en Instagram, de la página del Deportivo Cali, el pelado llorando, y va y le grita a la cámara, vamos Cali, y se besa el escudo, es un hincha, es un hincha en la cancha, es uno de nosotros en la cancha, y hermano, a mí en una situación tan compleja, como la que está viviendo el Deportivo Cali, dame jugadores así, jugadores que no solamente salgan a, competir por el sueldo, porque de los que compiten por el sueldo, tenemos muchos, a mí dame un jugador que ponga un plus, que ponga un extra, un factor agregado, y eso es lo que hace Alejandro, porque Alejandro vos sentís, de manera objetiva lo digo, vos sentís al ver a ese pelado, que cuando se la juega, cuando estaba ahí en la tanda de penales, no lo estaba haciendo por el sueldo, se notaba que era algo que trascendía el dinero, se notaba que era algo personal para él, también para demostrar por supuesto, que él merece ser titular, que no tienen por qué sentarlo, poniéndolo por debajo de Gurusiaga, también hay una especie de batalla personal ahí, muy evidente, él mismo lo declaró, después del partido, sí es verdad, pero también es hincha, y se nota que estaba ahí parado, representando al Cali, más que a cualquier cosa, es uno de nosotros, atajando en una tanda de penales, con la camiseta azucarera, y repito, en un momento así, ese tipo de jugadores, dámelos, porque esos son los que les duele, igual que te duele a mí, que me duele a mí, que te duele a vos, y esos son los que el día de mañana, dan lo que se necesita, ese factor extra, para sacarnos de toda esta situación tan preocupante que estamos afrontando, puede cometer errores, por supuesto, es un ser humano, es un arquero, los cometen todos, Mele para mí es por escándalo el mejor arquero de esta liga, pero por escándalo, no hay punto de comparación, no hay uno que siquiera le llegue a los salones, y no lo estaban criticando este fin de semana, los hinchas del Junior por haberse equivocado en dos goles, en la derrota que sufrió el Junior contra Aguilas Doradas en el Metropolitano, le pasa hasta el mejor de la liga, no le va a pasar a lejos, le pasa a arqueros que a nivel internacional son cracks, no le va a pasar a lejos, si en el segundo gol se equivocó, la otra vez contra Don Secalda se equivocó, pero hermano, de que siente esta camiseta, la siente, llorando, gritando, era un hincha más, y eso lo valoro un montón, y tuvo personalidad, tuvo personalidad, porque montó el show en los penales, yo sé que cuando a uno le hacen eso en contra, como nos lo ha hecho el Diu Martínez a nosotros, los colombianos, eso duele, a uno le da rabia, pero cuando ves que tu arquero, el que te está representando, pone huevos de esa manera, se agranda de esa manera, y algo de orgullo te genera, ¿o no? ¿no están ustedes pensando, hermano, sos un crack, al verlo así, a mí me puso contento, cuando fue Roger Andretti Murillo, Andretti que es uno de la casa, ¿no? de nosotros, y le metió una gritada, y le dijo algo de la hinchada, ¿no? del estadio, porque le hizo como, le hacía como así, como así, como mira a toda la gente, o mira a todo el estadio, no sé qué le estaba diciendo, pero mentalmente se lo comió, lo cocinó completamente, Andretti patió mal, Alejo lo aguantó, y atajó el penal, nada, me conmovió, me conmovió, entonces bien por Alejandro, merecido, papá, excelente, acá tengo la declaración ya para cerrar, Alejo dice, me inspiró mucho en el Divo, por su mentalidad, espero algún día llegar a ganar todas las cosas que él ganó, entonces bueno, lo tiene como referente al Divo Martínez, hoy quedó más que claro, y después dice, esto es una revancha personal, he pasado por malos momentos, pero ojo, nunca duden de mi amor por el Cali, ¿ven lo que les digo? jugadores así, siempre en mi equipo viejo, análisis táctico del partido, sale el Cali 4-3-3, repite sistema táctico Sergio Herrera, nuevamente sin un enganche, aunque tenía en la nómina titular a Harlan el rifle, pero jugando como extremos interiorizados, lo que se conoce en el mundo de la táctica como un falso extremo, porque claro, partían por fuera, cuando tocaba defender, se paraban por fuera, pegados a la raya, a la misma altura que, Valencia, que, Bustamante, y también que Kelvin Osorio, pero cuando el Cali, agarraba el balón, y tenía que ir al frente, con alguna transición ofensiva, inmediatamente, Harlan y el rifle, no es que se proyectaran por la línea, porque obviamente no les da el despliegue para eso, sino que interiorizaban, se paraban cerquita a Colman, al paraguayo, y ahí jugaban detrás del 9 los dos, entonces bueno, 4-3-3, ese fue el sistema, y la apuesta fue muy clara, el Cali, desde el minuto 1, se vio que, el 4-3-3 lo convertía en un 4-5-1, repito, Harlan se pegaba a la raya, en la misma línea de los volantes, en la misma altura de los volantes, el rifle también, entonces 4 atrás, 5 en el medio, Colman arriba únicamente, y la propuesta era reactiva, o sea, el Cali con el 4-5-1, se paraba alternando, entre bloques medio bajos, y bloques bajos, traducido esto, significa que el Cali estaba en campo propio, se paraba en campo propio, y dejaba que la pelota la tuviera Fortaleza, Fortaleza trataba de ser un equipo, ultra ofensivo, porque el equipo de liberos, primero que todo, siempre juega igual, y eso es algo que para un equipo como Fortaleza, me parece admirable, porque se la juega, es ambicioso, pero ese 4-2-3-1, como tenía la pelota, y como la mayoría del tiempo, ellos competían en ataque posicional, y nosotros en defensa posicional, eran los opuestos, ellos, mutaban ese 4-2-3-1, a un 3-1-6, porque en el fondo, quedaba Ramírez el pelado, abierto a la derecha, Ariza por el centro, y Jessy Díaz, que era un medio centro original, pasaba a integrar, la línea de centrales, por la izquierda, entonces repito, Ramírez, Ariza, y Díaz, atrás, quedaban los 3 solos, los 2 centrales, y un medio centro, que se les unía, para armar una línea de 3, y pare de contar, los laterales se iban, avanzaban al ataque, adelante de ellos pájaro, entonces 3 atrás, 1 adelante, 3 atrás, 1 adelante, listo, y arriba 6 jugadores, allá en la primera línea, en la línea de delanteros, perdón, la última línea sería, la de delanteros, hermano, te acumulaban a, a la de Sanmi, Jerónimo Barrera, Kevin Padilla, Adrián Parra, un ex deportivo Cali, y Néstorza por izquierda, y Jaya en Palazos por derecha, 6 jugadores, 3-1-6, sumamente ofensivo, el equipo de Oliveros, que aún ganando la llave, va al frente como loco, ¿no? Entonces bueno, el Cali, ordenadito en defensa, fortalecido al frente, ocupaba espacios en campo nuestro, trataba de ilvanar secuencias, de buena manera, pero siempre cuando Forta quería, pasar la frontera, de zona 2 a zona 3, ahí donde es más importante tener precisión, ahí el Cali siempre interrumpía, porque el Cali no presionaba tanto, Coleman por ahí lo hacía, era una labor solitaria del paraguayo, que tiene sacrificio, se le nota, el paraguayo corre y mete, eso me gusta, pero el 4-5, no presionaba, Coleman presionaba arriba, pero el 4-5 era más bien, cohesionado, trataban de mantenerse las dos líneas, muy pegadas, de sellar la zona entre líneas, para que ningún jugador de Fortaleza, pudiera recibir allí con libertad, de cubrir bien los intervalos, para que Fortaleza no nos explotara el juego, intralíneas, y bueno, ese 4-5 en campo propio, bloques medio bajos, o bloques bajos, ahí siempre se encargaba, de que cuando Fortaleza llegaba a zona 3, quitaba, interrumpía, y no estaba funcionando bien, y cuando quitábamos e interrumpíamos, lejos de ponernos a elaborar, que era algo que pasaba con Torres, porque con Torres el Cali era mucho de elaborar, mucho pase lateral, circulación de la pelota muy pasiva, con un ritmo cancino, no, con Herrera sí hay un cambio en ese sentido, porque el Cali recuperaba en campo propio, y lejos de ponerse a tocar así, de un ladito para el otro, no, 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 esto era progresión, pases hacia el frente, pases verticales, verticalidad en su máxima expresión, y nos comenzó a funcionar, porque en el primer avance básicamente, llegamos hasta el área de Fortaleza, con esas transiciones ofensivas directas, hubo una combinación entre Julián Gómez y Juan Manuel Valencia, Valencia perdió la pelota, yo ahí dije no, para típico Valencia, pero le reconozco, que fue y la peleó presionando solo, y la quitó de nuevo, la recuperó, él la perdió, pero él la recuperó, y cuando yo pensé que iba a dar un pase atrás, sencillo, no, se animó a levantar la cabeza y metió un centro muy bueno, y Colmán venía entrando por el segundo palo, y la mandó a guardar, también el paraguayo bien, como goleador, estando ahí presente, donde tiene que estar, y definiendo de buena manera, que es algo que nos ha pasado en varios partidos, incluso contra la equidad, Freddy se comió dos goles impresionantes, no podemos perdonar, cuando nos quede una como la que tuvo hoy, Colmán tiene que ir adentro, entonces bien por el paraguayo, y esa fórmula la repetimos todo el primer tiempo, Fortaleza yendo al frente, Fortaleza con unas buenas secuencias de pases, pero sin profundidad, llegaba a zona 3, recuperaba el Cali, y venía la transición ofensiva del Cali, y el Cali en esas transiciones, llegaba al área de Fortaleza, ya ganando 1 por 0, era algo que seguía sucediendo, y veíamos nosotros que, como el lateral izquierdo de ellos subía tanto, el pelado Inestrosa, no sé si será muy pelado, pero bueno, Inestrosa, Harland más de una vez, ocupando la posición de extremo por derecha, le comía la espalda, se le paraba atrás, y en esas transiciones ofensivas, Harland recibía con mucha libertad, encarándolo casi que cara a cara a Yesid Díaz, que como les expliqué ahora, era el medio centro que se retrasaba, y jugaba como stopper por izquierda, entonces Harland lo encaraba, y ahí ganaba el Cali, porque Harland estaba preciso, porque siempre encontraba una forma de descargar bien con Colmán, o con el rifle Andrade, que también jugaba interiorizado, o con alguno de los medio centros que llegaba desde atrás, ya fuera Valencia, que el vino Osorio, o el propio Rafael Bustamante, o incluso algún lateral que se proyectara, podía ser Marulanda por esa banda, o por la banda contraria, Julián Gómez, entonces el Cali era muy pragmático, no era muy lindo, no era muy estético, pero estaba cumpliendo con una propuesta de juego, que le funcionaba, le estaba dando réditos, y bueno, en una de esas, en minuto 29, llega el segundo gol, otra progresión nuestra, otra transición ofensiva, hay un saque de banda, lo hace Marulanda, al área de Fortaleza, hay un rechazo, y le queda en la zona 14 a Bustamante, que mete un zurdazo, se desvía en un jugador, descoloca al arquero Jordan García, partido 2 por 0, a pedir de boca, nos estaba funcionando la estrategia excelentemente, no podía estar mejor la cosa, ya, estábamos remontando la llave, remontando el global, en otra de esas, hay una pelota quieta de ellos, un córner, Alejo va y puñetea de buena manera, activamos nuevamente la transición ofensiva, la pelota le queda a Harlan al vacío, Harlan no es muy rápido, él trató de correr, pero no le dio las piernas, pero igual, tuvo vivieza, pero cuando vio que la pelota se le fue, y que Barrera, Barrera me refiero a Jerónimo, venía atrás de él, como que medio, como que medio le tiró el cuerpo, Jerónimo se lo lleva por delante, roja, entonces muchachos, 2-0, y el rival con uno menos, y nos vamos al entretiempo, decía uno viejo, que bien, que bien el Cali, jugando de esta manera, es un estilo distinto al de Hernán Torres, menos elaboración, más juego directo, menos defensa en bloque medio, más defensa en bloques medio bajos y bajos, más contención zonal, pero está funcionando, y ahí llega, bueno, el autosaboteo que mencioné ahora, Oliveros mete en el entretiempo 3 cambios, entra, perdón, 4 cambios, entran las 2 figuras de ellos, Sebastián Navarro y Nicolás Rodríguez, 2 cracks, juegan muy bien, entra Leo Pico, un experimentado que es el dueño del mediocampo de Fortaleza, y entra Roger Andretti Murillo, jugador que ya no conocemos, de vieja data, jugador que a Pinto le encantaba, yo a Pinto le escuché declarar que, él creía que Roger Andretti Murillo era, la figura de la cantera del Cali, a aparecer próximamente, y él decía que si le daban más tiempo y más minutos, ese pelo le iba a romper, con el Deportivo Cali, mira vos, no sé, de pronto sí, no sé, me llamó la atención, pero bueno, así lo veía Pinto, igual con el Cali tampoco tuvo mil oportunidades, como para juzgarlo de mala manera, no seamos también sinceros, tampoco fue que le dieran cinco partidos como titular, no, habrá entrado un par de veces y pare de contar, y a veces los jugadores necesitan continuidad, para poder sacar a relucir todo su talento, listo, meten los cuatro cambios, y al 47 primera jugada, y Navarro la agarra con libertad, algo que no podíamos permitir, porque tanto Navarro como Rodríguez, ustedes se han dado cuenta que tienen mucho ese vicio de, encarar hacia adentro y, levantan la cabeza y mandan pases largos, en el partido que nos gana Bogotá, por liga en Fortaleza, en Olaya Herrera, perdón, acá en Bogotá, engancha hacia adentro Rodríguez, y le manda un pasesote a Navarro, que define, fue la misma fórmula, el mismo gol que nos hicieron, el primer gol, en aquella victoria 2 por 0 contra nosotros, en liga, fue este mismo gol que nos acaban de hacer hoy en Palma Seca, para el descuento de ellos, el 2 por 1, esta vez fue por el lado contrario, pero la concepción fue igual, engancha hacia adentro de Navarro, pelota larga, pase largo, fue un pasesote la verdad, pero como les dije ahorita, entre Julián y Brian Montaño, se dejaron comer, los dos más rápidos, y por ahí, entre los dos se metió en ese intervalo, en ese hueco, intralíneas, Rodríguez, y pivotó, y no sé qué pasó con los medios centros, que teníamos tres, Bustamante, Osorio y Valencia, y por lo menos, Bustamante y Valencia, son de corte muy defensivo, y no sé qué pasó con eso, porque está bien, Gómez y Montaño se equivocan, se dejan comer, por la mitad, pero también llega Murillo, Andretti Murillo, solo desde atrás, y entonces dice uno, bueno, pero para qué, qué pasó con Rea, qué pasó con Marulanda, qué pasó con Valencia, qué pasó con Bustamante, cómo va a llegar el 9, de esa manera tan solo, cero apoyos en ese sentido, hicimos muy mal el retroceso, en esa jugada, define, partido 2 por 1, listo, acto seguido, bueno, el Cali tiene dos aproximaciones, tres de hecho, pero, no tan importantes, de pronto lo más importante, fue el tiro del rifle abajo, que atajó Jordan, García, y en ese momento, saca a Harlan y a Colmán, dos de los mejores jugadores, que tenía el Cali en la cancha, Harlan, porque estaba haciendo la figura, y Colmán, porque había hecho un gol, quizás no se había destacado en exceso, pero estaba presionando mucho, y corriendo mucho, y eso se valora, y lo saca a los dos, dos cambios, que en lo personal, a mí no me convencieron mucho, y termina metiendo a André y a cabezas, Gianfranco jugó bien contra la equidad, André y hace rato no lo veíamos, pero bueno, y acto seguido, minutos después, llega el segundo de ellos, Conor de Navarro al primer palo, Jessy Díaz le gana el emparejamiento, ahora ya en Montaño, Alejo sale mal, entonces hay un error compartido, Montaño y Alejo, gol, hermano, fueron los dos goles iguales, los que nos metieron en el partido de liga, acabo de caer en cuenta, el primero ya les dije, fue igualito al primero de aquel partido, y ese segundo de córner, fue igualito al segundo de aquel partido, también fue de córner, nos repitieron la dosis, pero mejor dicho, paso a paso, de la A a la Z, sin cambiar nada, dos goles iguales a goles que ya no habían hecho, una cosa pero tremenda, y para acabar de completar en el partido de copa, el de la semana pasada en Bogotá, pues Ramírez nos cabeceó por una pelota quieta también, y nos facturó por esa vía, entonces Fortaleza no sabe cómo la asesimar hermano, por arriba siempre o con juego directo, una de las dos, acto seguido, ya ahí venía el acabose, ya ahí estábamos todos estresados, Herrera mete a Montero y a Plata por Valencia y Osorio, también me pareció curioso, yo creo que ya ameritaba, incluso antes que sacáramos por lo menos un interior, sobraba Valencia, sobraba Osorio, pero Valencia para mí, ustedes saben que yo soy muy crítico con él, a mí me parece que Valencia a veces tiene partidos donde pareciera que ni siquiera tiene las capacidades para jugar en primera división, es un jugador que técnicamente a veces tiene unas cosas que son increíbles, pero está jugando bien, hoy está haciendo un partido bueno, el primer gol de Colman fue medio gol de él, y había estado presionando por ahí, corriendo, metiendo, quitando, en esa labor defensiva estaba sólido, y con la entrega de la pelota tampoco lo veía muy mal, para mí de pronto el cambio de Osorio sí ameritaba, pero el de Valencia no estoy tan seguro, pero bueno, igual entiendo que de pronto ya tocaba tirar toda la carne al asador, quedamos nada más con Bustamante en el medio, o sea, un 4-1, de pronto por ahí flotando cabezas, como una especie de medio centro complementario, pero mucho más ofensivo, y de resto todos eran ofensivos, André por un lado, el rifle por el medio, plata por el otro lado, y Montero arriba, que también había sido medio raro eso de sacarlo a Colman, para entrar a jugar sin 9, para jugar con André y de 9, si lo vas a sacar a Colman en todo caso, meterlo a Montero 9 por 9, pero sacar al 9 para meter a un jugador que no es 9, a jugar ahí como medio improvisado, raro eso, hay cambios de Herrera que son sospechosos, pero bueno, y ya, necesitábamos un gol para llevar esto a los penales, y de ahí en adelante el Cali reconozco que por lo menos a punta de huevos, lo encerró a Fortaleza, lo encajonó, eso fue importante, y ahí estábamos en el terreno del como sea, como fuera, y por ahí hubo un centro de plata, una media vuelta de Montero, hubo un remate mordido de André, hubo otro centro de plata y un cabezazo de André que se fue por el lado, hubo un remate de cabezas, hubo un centro de Marulanda y un cabezazo de Montaño que controló García, nos estaba costando, ya los teníamos ahí encajonados, había muchos centros al área de Fortaleza, ese era el único recurso que teníamos, más el remate de media distancia, eran esos dos recursos, pero nos estaba costando poder encontrar ese empate, ese empate en el global, a eso me refiero, y ellos hacían tiempo, Fortaleza, varios jugadores en el piso, dieron una edición de 7 minutos, que incluso para mí fue un poquito corta, porque habían pasado más cosas en el partido que meritaban, incluso una edición casi que propia de un mundial, pues, casi de 10 minutos, hubiera sido lo justo, pero bueno, en una de esas, reconozco que el Cali, bueno, pues, tuvo como la valentía de empatarlo, un saque de banda rápido del rifle, para mí Andrade no hizo un buen partido, irónicamente, Andrade no hizo un buen partido, y Stupiñán no había entrado bien, pero el fútbol es así, el rifle, en las últimas dos jugadas se activó, empezó a pedir la pelota, hubo una previa en la cual, hizo como una incursión por dentro, y mandó un pase de tres dedos para Plata, y fue muy bueno, porque lo dejó a Plata en una situación propicia para centrar, esa jugada después no acabó en nada, pero el rifle la hizo bien, y en esta última del gol se activó también, sacó rápido de ese lateral, cabeza se la devolvió, y después se animó a encarar, y mandó un centro que parecía pasado, yo escuchaba el sonido ambiente, y la gente en Palma Seca hizo como que, no, pero bueno, cayó por el segundo palo, creo que fue para Plata, al final terminó siendo un buen centro, la verdad, Plata la mete de nuevo, fue Plata o Marulanda, creo que Plata, la mete de nuevo, y Andrei, que tampoco había entrado bien, cabeceó y la mandó a guardas de Picabarra, entonces los dos jugadores, e incluso si fue el mismo Plata, porque no sé si fue Plata o Marulanda el que cabeceó, pero los jugadores que de pronto no habían estado tan bien, en esa acción respondieron, el rifle respondió, Andrei Estupiñal respondió, y si fue Plata el que la metió, entonces Plata también, porque Plata tampoco había entrado muy bien, que digamos, pero en esa jugada listo, también respondió, y bueno, a punta de cañaña hermano, de huevos, el Cali empata esto, y en los penales posteriormente, buen cobro de Montero, buen cobro de Rea, que me gustó que Rea, siendo un jugador de experiencia, siendo extranjero, dijera listo, yo pateo de segundo, bien, para eso te necesitamos hermano, para que marques la diferencia, para que tengas presencia, Montero es el capitán, obviamente, es el indiscutido, el líder, él tiene que patear primero, es obvio, pero Rea fue como que dijo, no, yo la pongo de segundo y pateo, eso es lo que yo quiero, un uruguayo con experiencia, bien, el rifle, papá de Dios, ese penal del rifle, Dios mío, pero bueno, entró, cuando se lo hubiera comido, hubiéramos quedado eliminado, por ese penal hermano, yo no sé el rifle que tiene en la cabeza, la verdad, ustedes se imaginan, donde el Cali hubiera quedado eliminado, por ese penal, capaz que lo cobro así, porque ya Fortaleza se había comido, uno, que había sido, o bueno, comido no, lo había atajado Alejo, que fue el de Jessy Díaz, de pronto por esa razón dijo, bueno, si me lo como, igual en el peor de los casos, la serie queda empatada, pero igual, me pareció un riesgo, que yo digo, uff, no sé, a André lo cobró muy bien, a André lo cobró calidosísimo, la picó, pero sí la picó asegurándola a un lado, no fue igual que el rifle, y Alejo en medio de eso, pues el show, montó el show, gritando, para mí el árbitro fue muy permisivo, lo digo, porque Alejo a todos, a los tres les gritó, los encaró, al que más fue Andretti, porque no voy a conocer, de las inferiores, obviamente, de la cantera, entonces ahí había algo especial, pero a todos, a Jessy Díaz, a Nicolás Rodríguez, a todos los encaró, les gritó, los canchereó, los boqueó, y le funcionó, para mí el único que respondió, estuvo a la altura, bueno, fue Rodríguez, porque es un crack, e incluso el pelado metió el gol, y le hizo la tribuna del Cali, como el topollillo de Riquelme, pero lo banco, porque es parte del folclore, si tu arquero se comporta así, un rival te la mete, hermano, te tienes que aguantar la vuelta, no pasa nada, y al final fue, y le dio la mano a Alejo también, el pelado Rodríguez es buena onda, buena gente, pero sí, a Díaz y a Andretti, se los recontra comió, y bueno, Andretti que había gritado el gol, con mucha euforia, el gol que nos hizo, el primero de fortaleza, lo gritó, pero ahí en la tribuna del Frente Radical, con unas ganas particulares, quién sabe si el pelado quedó ofendido, por cómo salió del Cali, vaya uno a saber, pero aquí se lo comió Alejo, y después Alejo nada, llorando y toda la cosa, sintiéndola y gritando, y besándose el escudo, eso para mí es algo que valoro mucho, análisis muy largo, más de media hora, estoy emocionado, qué crees que haga, ya a las 12, imagínate 12 AM, ya hoy es miércoles, pero estoy emocionado, así que nada muchachos, bien, volvimos a tener una buena, por lo menos, al cura marmolejo, hay que llevarlo a Tunja, no, el lunes, Cábala tiene que ser ese muchacho, o no, alguno creerá, alguno no creerá, pero, si nos va a servir espiritualmente, para que el equipo, tenga más convicción, en lo propio, bienvenido sea, que el cura vaya cada partido, en Palma Seca por lo menos, y, nos riegue por ahí, el agua bendita, yo, mejor dicho, feliz, nada, llegamos al final del video, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like al video, las personas que quieran, y tengan la capacidad económica, podrían donar un dólar, para este canal, ya sea por Patreon, o por YouTube, si lo quieren hacer por Patreon, muchachos, en la sección de comentarios, de este video, les dejo el link, para que hagan click, en esa plataforma, en ese enlace, y cumplan con la donación, si lo quieren hacer por YouTube, es más fácil todavía, es acá abajo a la derecha, donde hay un cuadradito, un pequeño icono, ahí, ahí, está el signo monetario, el signo de dinero, la S, hacen click allí, y en 10 o 15 segundos, cumplan con esa donación, y lo agradecemos de cualquier manera, mucho, sea por la vía que sea, no importa, Patreon o YouTube, eso nos ayuda una banda, así que muchas gracias, y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv, gracias a toda la hinchada del Cali, un abrazo a la distancia, va a servir esto como para descansar un poquito, por lo menos, nos liberaron la mente, porque el lunes se viene un partido, ¡uh! ¡uh! Tremendo. Gracias, y hasta pronto.